...porque han sido enviados a la cárcel dos uniformados que permitieron el ingreso de mujeres en un centro de reclusión. Daniel, por favor, explíquenos este caso y cuál sería la pena que podrían pagar estos uniformados. ¿Por qué delito? Lo escuchamos. Así es, pues en las últimas horas se llevó a cabo esta diligencia en la cual la Fiscalía Penal Militar acusó a estos dos uniformados de haber desobedeció órdenes que se habían entregado de no dejar ingresar a nadie hasta el centro de detención. Precisamente fue allí cuando, según las cámaras de seguridad que se lograron registrar estos hombres, habían desacatado esta orden dada por un superior y habrían permitido el ingreso de mujeres para que visitaran a los reclusos que se encontraban allí detenidos. Precisamente gracias a la investigación que se adelantó por parte de la Fiscalía Penal Militar se logró establecer estas conductas de estos hombres en donde incluso se habrían manipulado las cámaras de seguridad. Sale de las instalaciones e ingresa una femenina y se logra observar en la cámara externa que una femenina ingresa. Siguiente, por favor. Es importante resaltar que esta Fiscalía no cuenta con las imágenes de la guardia. Esa es la única cámara que no se tiene en imágenes. Pero acá logramos... Atrás. Siguiente. Acá logramos observar las imágenes donde la femenina es acompañada por el patrullero Frías a la celda de abajo. Y en medio de las investigaciones que se estaban adelantando por parte de las autoridades se logró establecer que esas personas habrían amenazado a otro integrante de la Fuerza Pública para buscar que consiguiera la versión que fuese a entregar con las entidades con las que ellos estaban dando en medio de estas investigaciones que se estaban adelantando. Me dijo que hiciéramos una cuarta a los tres, una versión que dijera todo. Yo le colgué porque yo sabía que no tenía nada que ver. Como yo no quise hacer eso, el señor Siguiente Casallas empezó a hacerme anotaciones. Me decía que si no lo saludaba me iba a hacer una anotación. Inclusive llamó al subteniente Pérez Negra, comandante, a reprocharme de cosas que yo no había hecho. El Siguiente Casallas me dijo que si no le ayudaba con mi versión, la que me había dicho el abogado, me iba a joder institucionalmente. Mi carrera y también mi familia. Se metió con todo para que yo cambiara mi versión. Pues finalmente fueron acusados por el delito de desobediencia y tendrán que responder por este proceso en prisión. Luego el juez accederá a la petición de la Fiscal Penal Militar para que recibieran medidas de aseguramiento. Estaremos muy pendientes de cómo avanzan todas las indagaciones. De momento en la información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la... Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.